La expectativa que tienen es concluir hacia qué mes del próximo año todo el proceso de reconstrucción y el tema del parqueán. Hoy se mencionó la intención, vamos a establecerlo como intención, firme de la intención, de hacer el máximo espacio para construir a partir del diciembre los trabajos inigentes a la consejera de reconstrucción en la canales, en el momento de hablar que hay una serie de obras que no sirven de los que este, en la canales que existen en el camino. A decir verdad, a eso no vamos a decir que como meta, a decirle que tenemos un momento sobre el año, cerrar el consejo, por cierto, y tal paso quizás a paredes diferentes y mayor visión que el consejo pudiera aprender en el futuro. Pero si en cualquier intervención es el primer marzo, son tres años mismos que concluyen en el 2013. Este plazo incluye también obras federales y se le pregunta principalmente por el tema del desasolve del río. Bueno, aquí está el plazo de la gran parte del tema, pero la gente quizás le fuera algunas problemáticas que están un pequeño de ellos sobre cómo es un periodismo del proceso que incluye eso también. Gracias. 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 Gracias.